Bomberos de la Ciudad de México rescataron ayer a un gatito que quedó atrapado entre dos bardas en la calle San José, en la colonia San Martín Xochináhuatl, de la alcaldía Azcapotzalco. Por más de cuatro horas, trabajaron con ayuda de herramienta para liberarlo. Finalmente, el gatito salió ileso y fue entregado a su dueño. Gracias por ver el video.